Hola amigos de CineNT, estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia donde acabamos de ver El Peluquero Romántico la nueva película de Iván Avila Dueñas Iván, una película que podría parecer atípica en tu filmografía pero que parece más bien la culminación de todo lo que has venido experimentando ahora aplicándolo a una película un poco más convencional pero no que por ello deja de tener tu sello ¿Cómo te sientes ya teniendo esta película por fin estrenada en México? Pues muy contentos, o sea siempre terminar las películas es una satisfacción enorme pues ustedes saben que para poder hacer una película y terminarla son unos procesos muy largos y entonces para nosotros es una culminación así súper agradable muy bonito se siente de acabarlas pues sí, quizá la película es un poco diferente de tema pero de alguna manera se inserta en, o sea, o trato de esto porque por más que uno quiera modificar cosas hay cosas que siempre, pues tienes gustos y tienes maneras de hacer las cosas que te van a salir iguales, que terminen pareciéndose o algo creo que en este caso, o sea, de alguna manera siempre me ha gustado hablar como de realidades alternas o paralelas y la diferencia en esta película sería que esa realidad alterna es más su mentalidad o sea, ¿qué pasa en la cabeza de un peluquero de barrio cuando no está cortando el cabello? a mí siempre me intrigaba mucho ver en las peluquerías el peluquero aburridísimo o medio dormido esperando cliente es decir, ¿qué pasa en la cabeza de un peluquero cuando no está cortando el cabello? tenemos desde una propuesta visual, desde tu secuencia de créditos y a mí en lo particular me llama mucho que leemos un crédito que te llama mucho que no leemos en pantalla, que es un cinedrama ¿en qué momento dices? vamos a hacer la cuestión clara para el público que estamos viendo ficción y un drama sí, porque tiene mucho que ver como con la forma de hacer los créditos del cine de oro de México o sea, el cine 40, 50, que yo soy muy fan y me gusta mucho la manera, me gusta mucho la manera como hacían los créditos y como de repente los créditos pueden ser como muy o sea, una introducción pero con la sencillez de los recursos de la época o sea, quería que tuviera como ese espíritu digamos, que desde entrada empezaras como a acercarte como a ese mundo del cine de la época de oro mexicana oye, me gustaría que nos puedas platicar un poquito de la parte de Brasil de la película de pronto cambias hasta el estilo del filmato de cámara estamos viendo como esas sesenteras, setenteras brasileñas hasta con el cuadrito de la censura arriba ¿cómo tomaste, cómo llegaste a esta decisión artística? pues es parte, o sea, venía desde el guión o sea, estaba escrito en el guión que durante la película lo que queríamos es que se fuera transformando un poco la imagen y lo visual lo que queríamos es que tuviera como ese desarrollo la película está filmada en 35 milímetros toda la parte de México y la parte de Brasil está filmada en digital mezclada con 16 milímetros queríamos que tuviera texturas, que tuviera esos cambios y que de repente visualmente te permitiera como ir evolucionando junto con el personaje o sea, que te acostumbres a qué piensa él, cómo piensa o sea, por qué él piensa en 16 milímetros o sea, como ese tipo y viene desde el proceso de investigación y del proceso de guión oye, transformas a Antonio en tu alter ego hasta prácticamente físicamente no, no, encontrar a Antonio fue una de esas cosas maravillosas que te da el cine que busqué mucho ese personaje y el día que él hizo casting a Antonio dije que esa sonrisa, esa manera de reírse ese rostro es lo que quiero para nuestro personaje de Víctor y jugar un poco a transformar o sea, transformar al personaje y volverlo o sea, encontrar un corte de cabello, un bigote la manera, una manera de vestir, una manera de caminar una manera de comportarse, inventar un personaje que le diera a Antonio esa posibilidad, esa solvencia de poder asumir la ficción que le venía Algo muy importante en el película romántico es el cine mexicano de la época de oro vemos El brazo y por la calle, Aventura en Río ¿Cómo decidiste las películas? Me imagino que son películas que te gustan a ti Claro, pero mira, tenía una lista muy larga de películas de posible uso y entonces con Armando López Muñoz que es mi coguionista en esta película lo que hacíamos era como teníamos esa lista con el título de la película y luego pequeñas secuencias que nos podían servir entonces decíamos, a ver, pues cuando aparece en su mente el conflicto del padre, ¿qué película podemos poner? entonces teníamos como tres, cuatro opciones y de repente decíamos, quizá, ahí por ejemplo la de Gabaldón, para que hable de qué pasa o sea, qué piensa Pedro Armendariz y le dice, no son padres los que abandonan a sus hijos porque era como tratar de hablar de lo que está pensando Víctor pero a través de una película entonces teníamos una larga lista de películas y las íbamos probando hasta que llegamos como a una decisión final decir, creo que para este momento debería ser tal otro por ejemplo, La Tijera de Oro o mi primer amor o sea, si ellos acaban de fumar ¿cuál es la película que te puedes divertir más? si estás Pacheco ah, pues mi primer amor o sea, Hilda Aguirre cantando con Fernando Allende bailando o sea, como ese tipo de imágenes que pudiéramos como rescatar y poderlo poner entonces hicimos una selección así de ¿qué opciones tenemos para...? ¿cuál es el...? ¿qué película...? ¿qué película puede corresponder al imaginario mexicano sobre Brasil? hablando de Aventura en Río te das la oportunidad de recrear esta imagen pero ahora, contactor ¿cómo te sentiste decir? vamos... claro, no, pues es que esa película me encanta pero además es como decir pues yo quisiera... o sea, si él vive en Santa Teresa el lugar lógico para bajar es Gloria y ahí en Gloria está el... se llama Plaza París y entonces ahí al ladito de Plaza París está la estatua ecuestre, ¿no? entonces pues hay que filmar ahí o sea, está perfecto, ¿no? porque es como poder darle la vuelta un poco a las cosas de que... qué tan real es lo que está viendo qué tan... o sea, qué tanto se imagina qué tanto se lo inventa y qué tanto lo está viviendo realmente, ¿no? oye, nada más para terminar esta película va a marcar un antes, un después en tu filmografía cada película cada película que haces te va a determinar muchísimas cosas, ¿no? cada película aprendes cosas este... experimentas y hay veces que te sale y a veces que no te sale o a veces recursos que utilizas a veces dicen preferiría no volver a hacerlo o esta ruta me gustó, ¿no? entonces evidentemente cada película que hago determina muchas cosas de lo que sigue incluso de los intereses, ¿no? y en esta pues teníamos ganas como de divertirnos y de tratar de jugar un poco con ese humor mexicano de barrio donde se... o sea donde se tira carrilla, ¿no? o sea, básicamente te burlas del otro a partir de este... estarlo molestando con ciertas cosas y entonces era como a ver si nos podíamos identificar con ese tipo de humor, ¿no? 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 ¿no?